Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado Apaga una por una sus latidos, pero no me lleve al camino del olvido Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo No olvídame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós